Hey, ¿qué tal mi gente? Aquí en 93.1 Amor, Alexis Ortiz, tu capitán radio y quiero invitarte este año. ¿Tú sabes para dónde? ¿Tú quieres saber de dónde? Pues yo, DJ Carlitos de Mega 97.9, te va a decir que es en el Festival de la Calle 116. Después de dos años de ausencia, regresamos a la tarima más famosa del Festival puertorriqueño, el Festival de la Mega, Amor 93.1, DJ Carlitos, muchos artistas, Alexis Ortiz y muchos. ¡Nos vemos allá! Y ya DJ Carlitos te lo dijo tú, te veo en el Festival de la 116 Street este año, tú no te lo puedes perder con 93.1 Amor y la Mega.